Bueno, el señor Lenín Rodríguez trabajó en el despacho del exasambleísta Diego Salgado, que ahora es candidato a la alcaldía de Quito. Cuando fue a mi despacho, hablaba de temas personales del exasambleísta Salgado, de temas que podían afectar a su matrimonio. Lenín afirmaba que Diego Salgado supuestamente les cobraba 500 dólares mensuales para pagarle a un hacker llamado Daniel Salazar, que tenía copias de las tarjetas de crédito, o sea, guardó todo ese tipo de información para contarle a la gente por qué, no sé. Pero a mí eso no me gustó, porque yo no es que tenga una constancia que Diego Salgado supuestamente les cobraba 500 dólares a los miembros de su equipo asesor para pagarle a un hacker. Y por eso le dije, muchas gracias, no sigue trabajando en nuestro equipo legislativo, porque además él no se llevaba bien con el resto del equipo legislativo, no se llevaba bien. Y yo le dije que si seguía teniendo este tipo de actitudes, tenía que separarle, pese a que no era un mal comunicado. Sale y se le recomienda a Janine, porque ella me pregunta que si me parece bien su trabajo, entonces como una ex empleadora le digo que como profesional hace un buen trabajo, pero que tenga cuidado, porque él dice cosas que no sé si me constan de sus ex jefes y que por eso no gozaba de nuestra confianza. Pasa el tiempo y ahora nos enteramos que se confabula el asesor de Janine Cruz con los correístas y con Norma Vallejo y le da Norma Vallejo todo el discurso que ella tiene que decir en el pleno, porque como ella no podía descargarse, para desviar la atención. Y le pedía también que ella presente una denuncia en el CAL para afectarme a mí. Como no trascendió el tema de lo que dijo Norma, porque lo que quiso fue desviar la atención, ahora utilizan estos audios en los que él miente en muchísimas cosas. Ya se ha retractado en el hecho que dijo que Cristina Reyes le daba mil dólares mensuales de Pablo Santillán y que Pablo Santillán